Convocatoria de estabilización docente. ¿Qué es? Te lo cuento. Llega el momento de informarse sobre esta nueva cosa que ha salido así para el tema de las oposiciones, que es lo del baremo, la que se llama la del baremo. ¿Esto qué es? ¿Tengo que hacer algún examen? No. Que tú acabas de salir de la carrera y que estás ahora con el máster, terminado el máster y te vas a preparar las oposiciones, estas no son las tuyas. Así abiertamente, claramente. Tú no te gastes el dinero en pagar unas tasas para algo que no está pensado para ti. Esto está pensado sobre todo para la gente que lleva mucho tiempo. Esto está pensado para la gente que, por un lado, tenga experiencia, que incluso se dan hasta 7 puntos, ahí hay 10 años que puedes tener de experiencia docente ya. Y luego hay una cosa también importante, y es que si has aprobado en convocatorias anteriores los dos exámenes, o sea, la primera parte y la segunda parte, tienes 2 puntos y medio. Si lo has aprobado en dos ocasiones y te has quedado sin plaza, pues otros 2 puntos y medio. Hasta un máximo de 5 puntos. Es decir, puedes sumar, por la experiencia docente, porque llevas ya 10 años a lo mejor de interina, de interino, más estas veces que te examinaste, oye, y ahí empiezan a sumar esos puntos. Hay unas cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Y es que no es un baremo normal. Tienes que entrar bien en la convocatoria. Esa convocatoria ya está publicada, evidentemente. El plazo comenzó el 21 de noviembre y acaba el 21 de diciembre. Y una cosa importante es que, por ejemplo, en el tema de los idiomas lo han cambiado. O sea, no es los mismos títulos que había hasta ahora. El B2 no aparece por ningún sitio. El C1 o el C2 te los equipara. Da igual que tengas un B2, un C1 o un C2, solamente te va a contar uno. En este caso, o C1 o C2. Y como te digo, un baremo que está hecho pensado expresamente en los interinos que llevan más tiempo. Porque pensad que la filosofía de esta convocatoria es eliminar al mayor número posible de gente de la enorme bolsa de interinos que hay. Y así, procurar que esta gente, una vez que acabe el 21 de diciembre el plazo, se estudien eso paremos. Y para primavera aproximadamente podría salir un listado ya definitivo de gente que se incorporaría el 1 de septiembre, que no tendría que hacer ni fase de práctica y que ya serían funcionales. Ánimo a presentarse. Y los que no, ir pensando en las convocatorias de 2023 y 2024 con esas otras dos variantes. Una, la variante tradicional, la de los dos bloques de exámenes, en la que tengo en el primero el tema y el caso práctico. Si supero eso, paso al segundo, en el que haría unidad didáctica y programación. O la opción que es un poco extra también, un poco pensando también en los interinos, donde en esa otra opción se valora más el tiempo de servicio. No tanto como en estos ahora, sino que se valora más. Solamente te examinarías del tema, que está bien, no tienes caso práctico, en algunas especialidades son bastante complejos, del tema e inmediatamente te examinarías también de la unidad didáctica. No tendrías programación. Y no elimina. Sacaría una nota y después de eso, el baresco. Aquí estamos en The Globe siempre para echarte una mano, para responder a las dudas que puedas tener, en cualquiera de los teléfonos, en el correo electrónico, en la plataforma, en la página web, donde lo necesites. Un abrazo fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!